Hoy se cumplen 100 años de esta imagen, del atentado de Sarajevo. Fue el detonante de la Primera Guerra Mundial en 1914. Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia. En pocas semanas todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió por todo el mundo. Hoy, como ven, se homenajea a los 9 millones de personas que murieron en la Gran Guerra. Buenas tardes. En nuestro país, el PSOE va dibujando poco a poco la cara de su nuevo líder. Pedro Sánchez o Eduardo Madina. Será uno de los dos, pero de momento Pedro Sánchez le gana la batalla a Madina. Ha presentado 16.000 avales más que su principal rival. Pérez Tapias finalmente también ha entrado por los pelos en la carrera para liderar el Partido Socialista. Los independentistas del PSC dejan el partido. Son los que apoyan el referéndum y los que provocaron, entre otras cosas, la salida de Pérez Navarro. Hoy todos ellos se han reunido en Barcelona y han anunciado que comienzan su proceso de escisión del Partido Socialista. Este que ven es uno de los más de 170 coches que ha recuperado la Policía Nacional. 15 personas han sido detenidas en Murcia y en Madrid por robarlos para después venderlos en Hungría. La operación salida del verano se adelanta. Coincide el final del mes con el fin de semana y por eso ya se están registrando más desplazamientos. Los primeros atascos. Comienzan también a llegar a las costas los veraneantes del mes de julio. Y hoy además les vamos a dar unas cuantas ideas para sus vacaciones. El Caribe y las ciudades europeas son también este verano los lugares más elegidos por los españoles. Hay otra circunstancia que se repite. Seguimos dejando la compra de los billetes para última hora. Y en los deportes después de la jornada de descanso de ayer, vuelve a ponerse en marcha el Mundial Oscar. Con los primeros cruces de octavos de final, la anfitriona Brasil se enfrenta a Chile en ese partido que debería haber jugado España. Y Colombia se cruza con Uruguay. Luis Suárez lo verá en su casa, esa desde la que saludó a la afición que le aclamaba tras ser expulsado del Mundial. Luego escuchamos a su seleccionador defenderle y a Blatter justificando la sanción de la FIFA. Además, las siempre interesantes reflexiones de Guti defiende incondicionalmente a su amigo Casillas. No termina de ver a Guardiola de seleccionador. Pronto estaremos pendientes de otro Mundial, el de baloncesto. Sabremos cómo lo afronta Mar Gasol, que hoy ha estado en un campus con niños en Sevilla.